En el primer día de recepción de candidaturas para la dirigencia general de la Organización Mundial de Comercio, el gobierno mexicano presentó formalmente la candidatura del mexicano Jesús Sade Curi. De acuerdo con su currículum, fue embajador y negociador durante la creación de la OMC y director general adjunto del GAT, organismo antecesor de la Organización Mundial de Comercio. Sade, quien es ciudadano mexicano y líbanes, fue académico en Hong Kong. Es el primer candidato que se registra y deberá de competir con los demás aspirantes. La recepción de candidaturas se abrió hoy 8 de junio y estará abierta hasta el 8 de julio.